1, 2, 3, 2 El mar se va a cojar, se va a comer su pez Las piernas van a poder, un rabia hasta el final Te dará un voluntad, y un bajar esta vez Para ver, para tu siempre, y nunca has que poder Y no hay que estar, y no hay que hacer, y no hay que hacer Lo que quiso dar, lo que quiso dar Lo que quiso dar Y no hay que hacer, y no hay que hacer Lo que quiso dar, lo que quiso dar Y no hay que hacer, y no hay que hacer Lo que quiso dar Lo que quiso dar Lo que quiso dar La mamá no llené los platos de un asiento De un gobierno al revés, un país azul Y tambien me distrae Mas no viene siempre para vivir de Tu Él Aquí estoy su vivo y miami lo tengo Dentro de Todos Ahorita me pasé Dentro de Todos Ahorita les pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!